Hola a todos. Bienvenidos a otra inversión profunda. Estaba en el mundo de el ángel de Aurora. ¡Wow! Prepárense porque las cosas se van a poner intensas. Muy intensas. Empezando con este nuevo giro que Antonio planea revelar la verdadera identidad de ángel como Gabriel Campero. ¡Híjole! Durante un evento de la empresa. ¡Uy, qué fuerte! O sea, en público. Sí, en público. Es que es muy clásico de telenovela. Claro. Usar este tipo de revelaciones públicas. Para crear más drama. Exacto. Amplificar el impacto de la verdad. Sí, sí. ¿Cómo crees que van a reaccionar los personajes? Pues mira, yo creo que Aurora obviamente se va a quedar impactada también. Ya sabes, con sus celos va a explotar. Y Jezabel, pues ya sabes cómo es ella. Muy, sí. Va a encontrar la manera de usar esto a su favor. Totalmente. Hablando de Jezabel. Sí, sí. ¿Te acuerdas de ese pacto que hizo con Patricia? Uy, sí. Para eliminar al Pintas. ¡Qué error! Claro. Porque Pina. La mamá de... Exacto. Cubrió todo. ¡Ay, no! Y no solo eso. ¿Ahora qué? Tiene fotos que incriminan a Patricia y a Jezabel. ¡Híjole! ¿Qué crees que va a ser Patricia? Uy, pues está en una situación difícil. Sí. Porque Pina la está presionando para que traicione a Jezabel a cambio de su libertad. O sea, la lealtad o la cárcel. Exacto. ¿Tú qué harías? No, pues yo no sé. Es una decisión complicada. Muy complicada. Mientras tanto... ¿Qué más? Elena. Ah, sí. Por fin se está dando cuenta. Ah, vean, le mintió. Exacto. Sobre los videos de Ángel. Ya era hora, ¿no? Sí. ¿Crees que esto va a cambiar su relación? Pues, ¿quién sabe? Se va a poder liberar de Damián y Jezabel. Es que Damián es muy manipulador. Sí. Y Jezabel ya sabemos cómo es. Maestra del engaño. Exacto. Pero hay una luz de esperanza. Ah, sí. ¿Cuál? No te entero, ¿verdad? Ah, Brianna, que ahora trabaja para Pina. Ah. Ah, encontró pruebas que vinculan a Jezabel con el Pintas. Uy, qué fuerte. Imagínate. Eso podría ser la clave. Para desenmascararla. Sí. De una vez por todas. ¿Y ahora qué va a hacer Jezabel? Uy, pues, sabiendo cómo es ella, seguramente va a intentar manipular a Ángel. Pues sí, contado de salirse con la suya. ¿Sabes qué le ofrece? ¿Qué? Que se mude con su familia. Y no. Pero Antonio y Pascual ya le advirtieron a Aurora. Sobre las verdaderas intenciones de Jezabel. ¿Crees que Ángel caerá en la trampa? Pues es que Ángel está vulnerable. Sí, buscando el amor de su familia. Jezabel podría aprovecharse de eso. Totalmente. Pero bueno, Aurora está dispuesta a todo. Sí. Para proteger a su hijo. Me da gusto por ella. La ha transformado. En una leona. Definitivamente. Qué bueno que ya no están vulnerables. Sí, ahora es una madre fuerte. Que protege a su familia. Y así terminamos la primera parte. Increíble, ¿no? De nuestra inmersión en el Ángel de Aurora. ¡Uh! No puedo esperar a ver qué pasa. Las tensiones están al límite. Al límite. Y el futuro de nuestros personajes. En el aire. Totalmente en el aire. ¡Qué emoción! Regresamos a nuestra inmersión en el Ángel de Aurora. Con un panorama que ¡guau! Totalmente transformado. La revelación de Ángel como Gabriel Campero. Ajá. Ha desatado una locura. ¡Uf! Sí. Ahora Ángel no solo tiene que lidiar con Damián. ¡Claro! En las manipulaciones de Jezabel. ¡Obvio! Sino también con el mundo empresarial. ¡Uy! Sí. Es mucha responsabilidad. Como el nuevo accionista mayoritario. ¡Imagínate! ¿Y aquí va a poder con todo eso? Pues es un tema clásico en las telenovelas. ¡Ah! La transformación del protagonista. Ajá. De una persona común a una de poder. ¿Crees que Ángel va a cambiar? Es la gran pregunta. Mantendrá su esencia. Exacto. A pesar de las tentaciones. Del poder y la riqueza. Porque recordemos que Ángel siempre ha sido bueno. Sí. Muy humilde. Y mientras tanto, Damián. Ah, sí. Pobrecito. Se está consumiendo en celos. Y desesperación. Su reacción hacia Ángel. Fue muy violenta. Refleja su incapacidad de aceptar la verdad. Claro. Nunca ha podido superar. Que Ángel es el heredero. Exacto. Y ahora Jezabel. ¿Qué hizo ahora? En lugar de apoyar a su hijo. ¡Ah! Lo abandona a su suerte. No me digas. Le dice que se defienda solo. ¡Qué cruel! ¿Crees que Damián por fin abrirá los ojos? ¿A la verdadera Jezabel? Sí. A su manipulación. Pues a veces las traiciones más dolorosas. Ajá. Son las que nos hacen despertar. Ojalá que sea así. Sí. Que Damián reaccione. Y hablando de sorpresas. Lena. Pina tiene un plan. Ah, sí. Cuéntame. Un labial envenenado. ¡No! Ya en serio. Para acabar con Jezabel. ¡Wow! Esto se pone cada vez más intenso. ¿Quién crees que lo usa? Uy, no sé. Tal vez, Brianna. Que ahora trabaja para Pina. Es cierto. Y además... Quiere vengarse de Jezabel. Por todo lo que le hizo. Exacto. Sería un giro inesperado. Imagínate las consecuencias. Si Jezabel muere. Su imperio se derrumbaría. Pero no olvidemos que es muy astuta. Sí. Podría anticipar el plan. Y darle la vuelta a la situación. ¿Quién sabe qué pasará? Mientras tanto, Elena... Ah, sí. ¿Ella por fin? Está tomando las riendas de su vida. Se quiere separar de Damián. ¡Qué bueno por ella! ¿Crees que lo logre? Pues Damián no la va a dejar ir tan fácil. Es un manipulador. Y Jezabel seguro que interviene. Para proteger a su hijo. Y a su imperio. Elena necesita ayuda. ¿Y apoyo? ¿De quién? Pues de Aurora. Claro. Ella la entiende. ¿Ambas han sido víctimas? De Damián y Jezabel. Imagínate esa alianza. Sería épico. Dos mujeres fuertes. Luchando por su libertad. Y mientras tanto, Ángel... Debe sumir su rol de líder. Y demostrar que es digno... De la herencia familiar. ¡Qué reto tan grande! Pero tiene el apoyo de Aurora y Pascual... Eso sí. ...para guiarlo en este nuevo mundo. Uf, hay tantas cosas en juego. El destino de Ángel, Elena, Damián... Y Jezabel... No podemos esperar a ver qué pasa. En los próximos episodios. Veamos al final de nuestra inversión en el Ángel de Aurora. ¡Qué rápido! Increíble cómo ha avanzado todo. ¿Verdad? Con tantas tensiones. Y preguntas sin resolver. Exacto. Ángel podrá con la empresa. Elena se liberará. ¿Y qué pasará con el labial envenenado? ¡Uy, sí! Empecemos con Ángel. A ver... Ahora que tienes control. Gracias al documento de Aurora. ¿Crees que pueda manejar la presión? No va a ser fácil. Damián, seguro intentarás abotearlo. ¡Claro! Y Jezabel no se quedará de brazos cruzados. Ángel necesita ser muy inteligente. Para sobrevivir en ese mundo. Pero tiene el apoyo de Aurora y Pascual. Eso es cierto. Y su propia bondad. Que podría ser su mayor fortaleza. A diferencia de Damián y Jezabel. Ángel no busca el poder por ambición. Sino por proteger a su familia. Y es lo correcto. Su liderazgo podría ser diferente. Marcado por la ética y la compasión. En lugar de la codicia y la traición. Hablando de traición. ¿Qué crees que pase con el labial? Llegar a manos de Jezabel. Patricia es la clave. Tiene acceso a ella. Pero su lealtad está dividida. Entre Pina y Jezabel. Su decisión es crucial. Podría cambiar el destino de todos. Y mientras tanto, Elena. Sigue luchando por su libertad. Se separó de Damián. Pero él no la dejará ir tan fácil. ¿Podrá Elena escapar? Necesita ayuda. La alianza con Aurora es fundamental. Ambas han sufrido mucho. Juntas podrían vencer a Damián y Jezabel. Sería una batalla épica. La fuerza de la solidaridad femenina. Y mientras tanto, Ángel. Debe demostrar que es un líder justo. Digno de su herencia. Es un camino difícil. Pero confío en que lo logrará. El Ángel de Aurora nos muestra. Una historia de transformación. Y redención. Personajes complejos. Que buscan la verdad. Y un futuro mejor. Eso es lo que nos atrapa de las telenovelas. Nos hacen reflexionar. Sobre nuestras propias vidas. Y decisiones. Ha sido un placer analizar esta historia. Igualmente. Y a ti, querido oyente. Gracias por acompañarnos. En esta inmersión. Esperamos que la hayas disfrutado. Hasta la próxima. Adiós.